El mutún, el mutún. Esto nos ha dejado fríos a todos, estamos esperando la respuesta de las autoridades y gobiernos, seguramente mañana se van a pronunciar, pero... El país debería pagarle a la Allendal 22.5 millones de dólares por la mala ejecución de dos boletas de garantía. Esa es la información concreta que hoy ha salido a la luz, pero una información que la cual estaba o no enterada las autoridades bolivianas desde el 6 de agosto, me ayudará con los términos. El abogado de la Allendal acá en el país está con nosotros, el doctor Jorge Balda, quien le agradezco por acompañarnos. Doctor Balda, buenas noches. Buenas noches, John. Muchas gracias por invitación. Quiero agradecerle a Antonio Tudela, ex cívico de la provincia Germán Busch, que nos acompaña desde Santa Cruz de la Sierra también en esta edición. Antonio, gusto saludarlo. Buenas noches y bienvenido al programa. Gracias, querido John. Igualmente, un fuerte abrazo a tu persona y al doctor Balda también. A ver, doctor Balda, ¿esto es cierto, evidente? ¿Cómo va la cosa? Comience a contarnos, por favor. Bueno, ya era una noticia que la empresa Allendal, desde un principio, cuando comenzó la persecución penal en contra de sus ejecutivos acá en Bolivia, lo que habíamos solicitado era no solamente que se desarrolle un arbitraje, sino que se entable un periodo de negociaciones para establecer a través de auditorías y a través de los episodios que corresponden a quién se debía el incumplimiento, si era a causa del Estado, a causa de Gindal o a causa de condiciones técnicas que ya no, que estaban fuera del control de ambos. En este caso, lastimosamente, las autoridades entre el Ministerio de Minería, entre la ESM y el mismo Ministerio Público se encargaron de acorralar a los ejecutivos de la empresa, cosa de que no quedó nadie que represente a la Allendal en el ámbito técnico-administrativo, tuvieron que salir del país y se comenzó un proceso arbitral ante la Cámara Internacional de Comercio de París, en la que, por voto unánime de todos los miembros del tribunal, tres, un inglés nombrado por Gindal, un argentino de la Cámara Internacional de Comercio y un venezolano, nombrado por el Estado boliviano, los tres, por unanimidad, resuelven que la ejecución de las boletas en Bolivia por parte de la ESM fue arbitraria, en el sentido de que por una rigurosidad formalista, por requerimientos técnicos que no correspondían exigírselos a Gindal, le ejecutó la boleta, por lo que le corresponde devolver ese dinero de la ejecución de la boleta, más los intereses que hubiera generado ese dinero. De los 18 millones, se suman 4.5 millones de dólares y día que va transcurriendo, son intereses que van corriendo. ¿Devuélvame lo de la boleta o de las boletas de garantía ese tema? ¿Devolver las boletas de garantía, el monto de dinero de las boletas de garantía? ¿Y 18 millones? 18 millones, más los intereses, son en total 22.5 millones de dólares que debe devolver la ESM a la empresa Gindal. Ok, un paréntesis, me dijo que los ejecutivos de la Gindal tuvieron que irse. Sí. ¿Huyeron del país? Salieron del país en una situación de inseguridad jurídica absoluta, porque ya existían prejuzgamientos, no solamente realizados por las autoridades del Ministerio Público, sino por las mismas autoridades de gobierno, por lo cual no existía garantía para su juzgamiento en Bolivia, por lo cual ellos tuvieron la decisión de pedir asilo en los Estados Unidos, el cual se los concedió de inmediato. Ok. ¿No hubo negociación de ningún tipo entre la Ginda y el gobierno para tratar de arreglar este tema de la salida? Bueno, hubo determinados episodios que no se llegaron a concretar en nada, inclusive intervino la embajada de la India desde el Perú, acá en Bolivia, no se llegó a absolutamente nada. Aparentemente entendemos que las autoridades acá le restaron importancia a los reclamos legítimos de la empresa Gindal, sobre todo en el entendido de que considerábamos, y desde un principio lo denunciamos, un proceso penal injusto, arbitrario, porque se pretendía no solamente meter a la cárcel a los ejecutivos de una empresa que vino a invertir, no que vino a robar absolutamente nada, invirtieron. Los mismos informes de auditoría de la empresa sideriológica del Mutum establece que invirtieron más de 50 millones de dólares en determinados bienes, en la compra y en la importación de maquinaria. Otra cosa es que no se pudo desarrollar el proyecto en su totalidad, y eso es una cuestión que debe determinarse de forma técnica, no con una investigación penal en la que el Ministerio Público entorpece todo tipo de negociaciones, por supuesto. Don Antonio Tudela, ¿Gindal cumplió con este tema del Mutum? ¿No cumplió? ¿Quién incumplió? ¿Cuál es la sensación del Comité Cívico del lugar, allá en Puerto Suárez? Bueno, hasta donde corresponde lo que yo conozco, John, en el momento que yo era cívico, nosotros hicimos un seguimiento, no solamente al tema de la Gindal, sino al tema de la SM. De un tiempo hacia adelante, cuando hubo el cambio de presidente, toda información ya no se tenía ningún tipo de acceso. En el tema jurídico, pues, el doctor le puede dar mucho más detalle. Yo le hablo de lo que nosotros conocemos allá. Lamentablemente, no se dejó que funcione el directorio, porque había mayoría por parte de la SM en el directorio, y las decisiones eran única responsabilidad de los presidentes de la SM, que fueron varios. En algún momento yo estuve aquí en este medio y lo denuncié al señor Sergio Alandia, nefacto para este proyecto, al señor Ricardo Cardona. Hay que preguntar dónde están esos señores. Por su mal manejo, nosotros los ciudadanos olivianos vamos a tener que asumir un pago de 22.5 millones de dólares solamente de las primeras boletas. No se está hablando de la segunda, de los otros 18 millones. Se rumorea por ahí que va a existir una demanda de 100 millones de dólares y otra demanda por el incumplimiento del contrato. Yo creo que las cosas tienen que ser tomadas más en serio, porque aquí lo que se hizo fue jugar con una empresa que es nuestra, de nosotros los bolivianos, una empresa, como dijo el señor presidente de la República en su momento en Puerto Suárez, ustedes los ciudadanos de esta provincia son los encargados de fiscalizar que este proyecto vaya adelante. Y aquí caiga quien caiga, lo dijo él, caiga quien caiga, ustedes tienen que denunciar. Lo hicimos en su momento, lo que nos costó, algún tipo de persecución, amenazas y qué sé yo a los cívicos de Puerto Suárez, de Puerto Quijarro, del Carmen Rivero Torres, de las provincias que se manifestaron, el Comité Pro Santa Cruz, algunos concejales y alcaldes que están demandados hasta el momento por nada más que querer fiscalizar. Yo creo, John, de que aquí lo que faltó fue seriedad. Y si hablamos de querer este país, amor hacia este país, porque lo que nosotros en realidad necesitamos son inversiones. Se decía, doctor, en algún momento que la Jindal no quería ni una auditoría que el gobierno le había propuesto para entrar en el tema de la negociación. No, por el contrario. La Jindal fue la que demandó que se realicen estas auditorías, pero no con auditores de las empresas estatales. Se pidió que se llame a consultorios de auditores internacionales para que puedan desarrollar un trabajo serio, un trabajo imparcial. Sin embargo, cuando se pretendía realizar este trabajo de auditoría, vino un segundo congelamiento de todas las cuentas, ya no solamente de los empresarios, sino cuentas personales de los ejecutivos, ya no las cuentas empresariales, sino las cuentas personales, y vino una orden de aprehensión contra el último representante de la Jindal que quedaba acá en Bolivia. Con eso se interrumpió todo. En la última orden que salió contra el licenciado Prasada ayer, ya básicamente dejó en claro que, por un lado, el gobierno decía una cosa, por el otro lado, el Ministerio Público hacía otra, y completamente distinta, atacando de forma directa a los ejecutivos con la finalidad, básicamente, de que ninguno esté en Bolivia o de que, si esté en Bolivia, esté preso. Con ello, se interrumpieron las negociaciones. Doctor Valdar, ¿qué aduce el gobierno que Jindal no cumplió y qué aduce Jindal que adujo ante este Tribunal de Comercio francés para que hoy tenga este resultado? Bueno, lo que sostiene el gobierno es claro, que Jindal no invirtió el monto que se comprometió, monto inicial de 200 millones de dólares, por lo cual le ejecutaron la boleta de garantía, las dos boletas de garantía de 18 millones de dólares cada una. Lo que Jindal establece, y lo que quedó básicamente demostrado ante la Cámara Internacional de Comercio de París, es que no se le brindaron las condiciones técnicas necesarias para dar cumplimiento al proyecto. En síntesis, dos puntos elementales. No se le entregaron las tierras donde debía desarrollarse el proyecto y no se le brindaron las condiciones energéticas para cubrir la magnitud del proyecto. En base a estos dos elementos, el tribunal, por unanimidad, determinó que efectivamente la ejecución de las boletas fue ilegal, fue arbitraria, que se le debía devolver ese dinero. Doctor Valda, ¿se defendió el gobierno boliviano en este tribunal? Sí, claro que sí, por supuesto. Tienen un estudio jurídico en los Estados Unidos que los defendió, los representó junto con el personal de la empresa siderúrgica del Mutum, que estuvo presente. Tenemos entendido que también fueron personeros de otras instituciones de gobierno, pero sí, se defendió, presentó prueba, ofreció testigos, presentó documentación. Como cualquier parte se desarrolla en un... ¿Quiénes estuvieron defendiendo a Bolivia? Perdón, ¿estuvo el procurador ahí, no? No, tenemos entendido que no. No estuvo el procurador del Estado. ¿Quién defendió a Bolivia en este tribunal? El estudio jurídico norteamericano. No sé exactamente cuál es, no recuerdo los apellidos. ¿Pero hubo gente boliviana allá? Sí, por supuesto. Yo me imagino un tribunal allá defendiendo a Bolivia. Inclusive ofrecieron testigos, presentaron documentación, cumplieron todas las formalidades. No se puede concebir en el ámbito comercial que un arbitraje se desarrolle sin una de las partes. ¿Usted sabe quiénes fueron ahí a defender a Bolivia? No, las personas de la ESM, no, no las conozco. ¿De la ESM fueron? Sí, claro que sí. ¿El Ministerio de Minería estuvo ahí? No, sabemos que estuvieron gente de la Embajada de Estados Unidos apoyando en todo el proceso, en todo el desarrollo. Y estuvo los abogados que contrató la ESM más los representantes de la ESM. Ok. Me puso un poco loco en todo en tu dela. Me habla de una segunda boleta. ¿Esto es cierto? A ver, explíqueme un poquito. La primera boleta es el primer proceso de arbitraje que se desarrolló por el cumplimiento, por la ejecución arbitraria de los 18 millones de dólares. La segunda boleta efectivamente es de otros 18 millones de dólares, pero a este tema se suma la interrupción intempestiva del contrato, el daño a la imagen corporativa, la persecución penal a todos los ejecutivos de la empresa, la incautación que es básicamente una expropiación de todos los bienes de la empresa Jindal que tenía acá en Bolivia, maquinaria, herramientas, vehículos, oficinas, que hoy en día están en posesión y en propiedad de la empresa siderúrgica del Mutum. Todo eso es lo que los auditores internacionales contratados por la Jindal habrían determinado que ascienden un monto de 100 millones de dólares que se está demandando en contra de la ESM y del Estado boliviano como parte del pago de daños y perjuicios. Está incluida la segunda boleta, está incluida todo el daño que la Jindal considera del cual ha sido víctima por parte del Estado. Ok, ok, ok. Hasta el momento son dos boletas. Son dos boletas. Esos suman los 200 y millones de dólares. No, la primera boleta es de los 22 millones de dólares. 22 millones. Y la segunda, más los daños y perjuicios, se están reclamando 100 millones de dólares más, aparte de esos 22. Ok. La segunda tiene que ver con un daño a la imagen y haber interrumpido el tema del contrato. Exactamente. Ok. ¿Se ocultó el fallo? Porque esto se suele el 6 de agosto. ¿Qué opina usted? De momento entendemos que todavía no se ha notificado a los representantes de la ESM que han actuado a través de los apoderados en Estados Unidos. Se les va a notificar. Tienen 10 días... Perdón, las autoridades bolivianas no están oficialmente notificadas. No están oficialmente notificadas. Ah, por eso no dijeron nada. Bueno, entendemos que sí. Él... Tienen 10 días para pedir complementación o alguna aclaración del fallo y 30 días para dar cumplimiento inmediato y estricto. ¿En 30 días tendría que pagar esta plata? Sí. ¿Usted ve alguna forma en que diga, por ejemplo, el gobierno boliviano, no, yo no estoy adscrito, digamos, a esta Cámara Internacional, a este Tribunal de Comercio, lo deconozco? Y ya hemos escuchado anteriormente versiones que no reconocían la competencia de ninguna corte internacional porque todo arbitraje debe llevarse adelante en Bolivia. Inclusive hay una reforma de ley que establece que todo arbitraje que afecta al Estado boliviano tiene que desarrollarse en Bolivia. Sin embargo, las leyes bolivianas afectan únicamente a las personas naturales y jurídicas que vivimos en este territorio, pero no a personas extranjeras o multinacionales que naturalmente se basan y se rigen bajo las reglas del comercio internacional. En este caso, la Cámara Internacional de Comercio tiene competencia para dirimir conflictos entre una multinacional como es Jindal Steel and Power y un Estado, que en este caso es el Estado boliviano, representado por la empresa siderúrgica del mutuo. Oye, pueden apelar, me lo responde luego, por favor. Antonio, ¿cómo está la región? Tú que vas continuamente allá, ¿se está trabajando la otra parte del cerro donde está el hierro? ¿No se está trabajando? ¿Cuáles son las expectativas de la gente allá en Puerto Suárez? Bueno, John, lo que yo te quiero decir es que se me cae la cara de vergüenza de saber lo que está sucediendo. La explicación es muy buena del doctor Valdas en el tema de lo que se nos puede venir. Imagínense pagar 22.5 millones y después, ojalá que no suceda, que lleguemos a pagar 100. Este sueño que se ha hecho una pesadilla es lo que nos tiene a nosotros con el Jesús en la boca en la provincia de Hernández. Van a salir mañana diciendo un montón de sandeces los directivos de la ESM. No interesa qué es lo que ellos digan porque está más que demostrado que ellos lo que hicieron fue abusar. Por supuesto que lo que están actualmente van a decir, nosotros no erasmos, yo no fui como la canción de Pedro Fernández. Aquí hay responsabilidad y los responsables tienen que poner la cara. Ahora, ahí lo que dice el doctor Valdas, de que había personeros de la ESM allá y de que por unanimidad se decretó que se haga la cancelación. Imagínense, había, si es por unanimidad, entonces el representante boliviano estaba de acuerdo. Por supuesto, nosotros estamos sufriendo allá verdaderamente, van a salir, como le digo, muchos a decir que es mentira, pero es la realidad. Porque de tener una empresa donde trabajaban más de 200 personas, 300, que se yo, que se beneficiaban casi sin número de familia, una provincia que había un movimiento económico y ahorita existe trabajo de la ESM, pero no con el mismo impacto que existía en aquel momento donde se llegó a vender mineral de hierro a 70 dólares y ahorita cuesta 23. Creo que no vendiendo ahorita ganamos, porque no podemos regalar, pues. Porque los recursos naturales, ¿de quiénes son? De nosotros los bolivianos. Y porque están siendo mal administrados, como día que hoy día sale un dirigente diciendo, aquí no vamos a pagar nada. Esto es mentira, nosotros tenemos que asumir las responsabilidades, nosotros los bolivianos somos los perjudicados, no unos cuantos que vienen y manejan mal una institución que es nuestra. En el tema jurídico o en el tema técnico yo no le voy a discutir, pero en el tema social sí. Aquí hay responsabilidades por parte del Estado Nacional, que es el ministro de Minería, que tiene que llamarlo mañana y tirarle las orejas a los de la ESM. La gobernación por parte del gobernador, que ya nomás tiene que salir el de Minería o ya sea el gobernador a poner la cara y decir, esto está pasando a reclamar. Y bueno, las autoridades locales, que uno de los más perjudicados, por supuesto, que es Puerto Suárez, yo creo que ellos van a tener que salir y manifestarse como siempre yo, y te agradezco por el espacio. Son los cívicos los que siempre terminan poniendo la cara, porque nosotros no tenemos compromisos políticos con nadie. Nosotros simplemente lo que hacemos es representar a las instituciones y representar a nuestros pueblos. Entonces yo te agradezco de sobremanera, le agradezco al doctor Valda por esta excelente explicación. Me gustaría irme, pero que me aclare una cosa. ¿Qué sucede si no se paga? Si no se hace efectivo, la cancelación de los dos, 22.5 millones. Va de sanción, no va a haber, si es inapelable o se puede apelar hasta el momento, porque si esto no hay vuelta, si es como la moto, esto es irretro, ahí sí que te digo que estamos fregados. Gracias. Gracias, un abrazo Antonio. ¿Otor? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, estimado John, un fallo arbitral no tiene una instancia de apelación, pero lo que sí se puede reclamar es cuestiones técnicas respecto a la nulidad de determinados actos, y esto tendría que llevarse como un juicio nuevo aparte para pedir la nulidad del fallo arbitral para no cumplir con esta obligación. Pero, ¿qué ocurre si no se actúa de esta manera o se mantiene, se incumple una determinación de estas características? Las sanciones comerciales pueden variar y pueden afectar no solamente a una empresa, que en este caso es la ESM, sino pueden afectar a las relaciones comerciales que tiene el Estado boliviano con otras naciones. La Cámara Internacional de Comercio no solamente está reconocida plenamente por la Unión Europea, sino por todas las agrupaciones de comercio de Latinoamérica. Entonces, en ese caso, el incumplir un fallo de esta instancia a la cual se le está reconociendo plena legitimidad y plena competencia, representaría distinto tipo de sanciones a nivel de comercio internacional para el Estado boliviano. Doctor Valda, gracias por estar aquí con nosotros hoy. A ver qué dicen mañana las autoridades del gobierno sobre este. Muchas gracias a ti, John, y un saludo atento también a Antonio. Bueno, y claro, el tema es que no se notificó todavía el gobierno boliviano. Bueno, habrá que esperar por ahí, tarda un poco más la respuesta entonces de las autoridades sobre este tema.